Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Sábado Funaki, su mejor panorama de día sábado por la noche, así es. Luces, cámaras, fotos, lujos. Esta wea luce ridículamente funable, cabros culiados. ¿Qué quieren que les diga, Juan? Como que empieza así nomás y perdónenme la calidad, está como en 144p, así una wea como grabada con el celular, el Sony Ericsson. Así es la vida de los famosos. Ah, así es la vida de los famosos de Karen Dogenbiler, así como fiestas Karen Dogenbiler, incluso cuando salió este programa ya era una señora. Parece que estoy sobrando acá. Dísela el mundo bueno. Oye, y apórtala. Oh, el culiado le agarra la raja, po, oye. Oye, y tal como dicen acá en el chat, lo peor es que ni siquiera son tan famosos, tú, culiado, po. Vamos, hijo, apuérense. La llave del auto, búscala. Mi nana siempre se demora. Casita. Mi nana siempre se demora. Qué locura con usted. Este es el spa que tengo en el baño de mi casa. Este es el spa que tengo en el baño de mi casa. Cuidado. Sutil, plano. Deja la imaginación. Como deberías. Y este guán cortándose el pelo en una casa, en un patio. La ropa me la regalan las tiendas. Esa de patronato, sí. Ya, pero igual va acá, po, guán. Que te regalen ropa de patronato es mejor que no te regalen ropa de ningún lado, po, guán. ¿Qué está ahí? Dejé de fumar cuando chico y ahora. Porque ahí sí que te quiebra un palo en la cabeza. Mira, aquí no vas a conocer una familia. Realmente no vas a valorizarme como persona. Pues seguro que se acobren con que vas. ¿Qué más que a los otros hijos, a los de Seche? Quédate conmigo. Echa a los hijos la vieja cuica. Va a echar a los hijos para quedarse con el Junior Playboy. Mi propio flyster. Yo les conté que yo cuando trabajaba en... Cuando yo trabajaba en esta hueá de peoneta. Cuando íbamos a entregar insumos médicos en una camioneta. Yo me bajaba y era el hueón que entregaba la hueá. Había un viejo que contaba que había una vieja que se lo comía. Cuando le iba a dejar hueá. Y que la vieja le decía, mi mapuchito, mi mapuchito. Porque el viejo era medio moreno. Es hora de decirte adiós, hijo. Voy y vuelvo. Ahí tiene un hijo. Cuando tengas 18 años, tú venías a él. Eso. Bromeando con el padre ausente. Me encanta. Oye, pero mira la pinta reculía. Imagínate. Imagínate con esa hueá blanca. Oye, con esa hueá blanca. Oh, con el chetónare, van. Tienen cama elástica en el patio, por favor. Cama elástica y piscina. ¿Quién? ¿Quién? Oh, soy yo. Soy yo, soy yo. Oh, déjate que vieron. Oh, más su tema, culiao. Ay, ¿por qué está haciendo eso, güey? Imaginé lo primero un stripper. Un lavavajillas. Un stripper. Unas flores muy largas. Un refrigerador. Ya. Tan, tan cuico eres que no te acordáis si compraste un lavavajillas o un refrigerador. Porque esa hueá igual son cara. Mira, y le da el beso como medio cuneteado, culiao. Eso. Vamos, Junior Play, por el tiro ahí, agarrándose con una sugar mommy. No tenía ni idea quién era. Yo estaba como, ¿quién es él? Oye, en todo caso, caché que mi mamá nunca me cuenta nada. Te cuento, ¿no? ¿Tiene buen corazón usted? A ver, tócalo. Sí. Eso. No, 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 no. Yo lo voy a tomar. Ya, pues mamá, deja de pelarte, po. Ya, pues mamá, siempre lo mismo. Viene un culiao medio pobre y vos al tiro y empezás a correrle mano. Yo soy salvaje. ¿Salvaje? Sí. Nos vamos a cubrir. Igual, se pela la vieja hueón. Oye, ¿qué onda es este programa, culiao? ¿En qué nos metimos, cabrón? Sí. Me encantan los niños, ¿eh? Sí. Cha, le encantan los niños. ¿Tú lo vas? No, yo tengo un hijo. ¿Tú lo vas? Sí, ando en búsqueda de la madre. Ah, ¿se te perdió? Pequeño, tiene dos años. Imagínate, necesita leche. Imagínate, ¿podrían decirle así como... No, mi hijo necesita leche. Bájate con una lejita. Y su marido, ¿a qué se dedica que la dejas solita? Y yo... Esa posición no podría. Me daría justo, ¿sí o no? Es culiao, es más encima que se pela con la vieja, con los cabros chicos ahí. Un grande Junior Playboy, culiao. Erick, la hueá más bacán, hueón. Que nadie diga lo contrario. Sé que una vez oliste un poto. ¡Oh, una cabeza de chancho! Pero, hueón, te respeto tanto, culiao. No, no, es que, ¿sabes qué? Hay que tener confianza en la pareja. Sí, eso sí. Parece que se puso al cuarto conmigo. Hay que tener confianza en la pareja y la vieja. Mira, tócame. Apenas llegó. Con un trajito. Tiene un sauna. No, vivís como la reina. No. Hay cosas más importantes que todo esto. Me carga cuando dicen esa hueá los culiao con plata. Es una hueá que de verdad... ¿Cachai? Porque te crea un loco pobre. ¿Cachai? Un hueón que de verdad, así como que apenas llega el fin de mes, que diga... No, hay cosas más importantes. Pero, hueón, teniste vieja culiao en esa tremendísima casa. Tiene un spa culiao en el baño. Tiene un literal sauna, po, en su casa. Pero hay cosas más importantes, ¿sí? Con Chetumare. Uy, que está lindísima, mi amor. Pero, hueón, el personaje reculeado. Porque, obviamente, que le deben decir... Ya, hueón, tenés que ser así como General Playboy. Pero, hueón, el culiao palpigo, así... Uy, que está lindísima, mi amor. Si, yo, tenés que usar la cabeza así. ¡Ay, qué está lindísima! ¡Vamos! Oh, la hueá buena, hueón. Yo, en este momento, ¿qué desearía? Que... Revertir las cosas. Que empezáramos nuestra relación igual que el momento que nos casamos. ¡Oh, pobrecito! Nosotros hacíamos locuras, todo eso. Me encanta ver cómo llega, que llegue todo bien. Y siempre esperando... ¿Cómo te viste, Junior Playboy, tu oportunidad de anoche? Pues, culiao, hueón. Mentira que el culiao se llama Kiwi. Pero, ¿cómo es posible, hueón? Pienso que acá, ese culiao... El Kiwi era como un personaje humorístico, hueón. Un hombre culiao de talla, ¿ya? No, yo se llama Kiwi. Con razón, hueón, pues, culiao. Y el cabrón tenía una gran sorpresa. Hueón, habla como el pico. Es estar one boy with us. Es estar one boy with us. Dale color, se está culiao. No, hueón, no me hueís, pues, culiao. Si no, se trata de darle color. Pero, ¿están casados, po? ¿Qué hueón no se entiende en nada? ¿Este loco del Kiwi sabe que están casados? En polá, ocupo, otra palabra para matrimonio, po. ¿Qué es el K-Pi? ¿Qué es el K-Pi? ¿Qué es el K-Pi? ¿Qué es el K-Pi? ¡Qué es el K-Pi? ¡Qué es el K-Pi! ¡Qué es el K-Pi. ¿Tú? Este nombre es Junior. Oh, Dios mío. Si es, si es Junior, estáis con nosotros full time, forever. Ok. Ok, es que es Rose, ¿sabes? ¿Cachostro, no lo que acaba de pasar, o no es culiao? Hola, hueón horrible, hueón. ¿Qué es el K-Pi? Se va a quedar con nosotros para siempre Ok, dice el culiao Va a ayudar a Rosita, Rosita es la nana Como que, me traje a otro pobre culiao Mi amor, no se preocupe Oh por Dios, loco No se voy Que hay como, te sentís como hueona Te sentís como hueona Lo que hablan, porque las señoritas están chicas Y me imagina bien el idioma Y no sepa donde va la micro aquí El problema que tenemos con la Nico Es que ustedes pelean mucho con ella Mira, tu problema es que Tú dices algo y no lo cumples Mayoralmente sí, pero con la Nico no Pues están chiquititas Ya, ¿cachai? Que ese tipo de hueás También hablan como de cuiquerío Porque uno, bueno, es un cambio generacional Igual porque vos cuando es chico, uno no cuestiona a los papás Pues culiao, le decís, no, ¿sabes que yo creo cuál es tu problema? ¿Cómo que problema, pendejo culiao? ¡Papá! La Nico no es una porque tú la tienes así ¿Cachai? Huele, es inteligente la pendeja Porque cada vez pasa esa hueá que las mamás Malcrian a las pendejas Y ya está La Nico es mamona porque tú la tienes así Bueno, debe ser Le creo, le creo Correazo con la manguera del gas Con la correa así Hay fiesta Vamos a la Vega, niños A buscar una foto Ya, chico Pero aquí tienes que conocer la Vega Si la Vega es el producto nacional Ay, no conocen la Vega Van a quedar traumados Esos cabros culi Entrete a venir acá ¿Esto es la degustora? Entrete a venir acá Es harto pobre Y voy a volver ¿Sí? ¿Vaya a volver? Vamos ¿Sola? ¿Y a usted le gustó mi amor? Sí Sí ¿Sí? ¿Sí? Hola Hola, tía Vengo a comer poroto Usted por hace poroto, ¿cierto? Te felicito Te pasa a bronder No, pero ¿por qué? Porque no sabía con qué Si yo le iba a curar Me gustaría Y te lo voy a decir Esto no está Me encantaría Que estuvieras para mi cumpleaños mañana Ah, qué rico ¿Cuento contigo? ¿Le ha robado las cosas? Es que yo no lo había dicho Porque recién Me informé hace como un mes Es mucho Ya Nicole está hablando la tía Y esa es la raíz De todo este año Yo te encuentro Ah, ya Les va a decir algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos Él es adoptado Ellos son tus padres La comida en la casa De Junior Oh, estaba muy rica Casi me comí otro plato Pero no pude Ay, el flight El revoltoso Que el ordinario Después fui viendo reality A medida que iba pasando los días ¿Pero por qué ese comentario El ordinario? No, porque Que el ¿Cachai? No, no Ah, pa, vamos Supuñalá nomás De la gente Te lo digo Honestamente Lo que a mí no me gusta Mira, mira Mi partida a mí no me gusta No, no se me juzga así Como un flight Es que para el resto De la gente Porque mira No, pero mira ¿Cómo que el flight ¿Cómo que el flight Te chuche tu madre Oye, qué agua? Para hacer un flight De partida Tienes que portar un cuchillo ¿O no? Claro O, o, o Tira de culo Que te va a ayudar Le salió igual ¿Cachai que la invitaron a comer A su casa En Cerro Navia Le hacen un plato De poro Así la raja Y la vieja En la mesa Los trata de flight Los trató de ordinario Culeado en su mesa Bueno Si la gente golpeara más A los cuicos Desde chicos Los cuicos No serían tan como son Esa es la verdad Las cosas No se han llevado Un buen combo Los chicos No Por puro que A veces yo desearía Tener un espacio Más chico Vamos Este es un plot twist Cuicos llorando Vamos La segunda temporada Es la continuación De pobres llorando Ahora viene Cuicos llorando Igual estás haciendo Algo con plumos Me estoy weando Ah, pero Ah, ok Ya, ok Puta El Sebastian Oh, qué lindo Cacha Querida Flightea a los niños Oh, güey Qué lindo Qué lindo Le dice El pendejo culeado Está todo amurrado Míralo Obvio Porque pobrecito Buen Y qué onda Qué Bajo Qué contexto Buen El pendejo Se ve para la cagada ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Ya Oh, por Dios Oh, santo Culeado Oh Y recién caché Que le hacen Un conejito De Playboy Aquí Oh Culeado Oh, qué carajo Buen Hola, padre ¿Qué me está haciendo? Oh, qué me está haciendo aquí Oh, Dios ¿Qué ha pasado aquí? Y, uh, They got quite a Quite a kick out of it And, uh ¿Qué te ha ido? The more I look at it I thought, yeah But no It takes all characters To make something happen Yo solo tengo un paso En mi cama Puta la pendeja Oh, funando, po A mí me preocupa usted Vengo para el co Y la mina No, 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 no Yo Me gustaría que Disfrazara Ya, agarrémos unos besos Y la tele Está por la tele O sea que su fiesta Y cumpleaños De disfraces Y están el mismo día Eligiendo el disfraz Los hueones Y ahí está punteando De nuevo el culiado Oye, qué chucha, güey Carajo, culiado Jugando solitario Esa güey es solitario Spider, culiado Estoy seguro Qué bebé culiado Sí, no Tiene mucho trabajo El caballero El culiado está jugando El solitario spider Así como si nada ¿Qué ha hecho por qué? ¿Sale, mijito? Sí, yo pensé que quería Un hermano para mí Oh, qué bonito El cabruchico Qué tierno Está bien, mijito Está bien, mijito ¿Qué hay de las adidas? ¿Sí? Sí Ya, pues, hablemos con tu papá Que te pasas por la libreta Cuando seas grande Me hayas compartido a tu polola Sí Ya, eso Eso es lo único La güeya que le dice A un niño, pues, culiado Cuando seas grande Me hayas compartido A tu polola ¿Por qué? Entonces, te doy la sorpresa Y te doy lo que piensa Ok Yo quiero hacerte entrega De mi don De mi poder Yo quiero hacerte entrega Mi poder Y mi hermoso Y mi hermoso Para que dejes loca O tonta A tu mujer Para que dejes loca Para que dejes loca Para que dejes loca O tonta O tonta A tu mujer Y se ríe así Pero ese vino se me para La tula hace años Adentro portó Viagra No le gustó nadie Te sataya el culiado Ok Por favor, kiwi Tienes que vestirlo en honor Para él Sí Qué elegante Qué elegante Que no tiene la culpa El viejo Juan De verdad Parece cualquier hueá Menos el marido De la otra vieja Gulea Como que así Ah, sí, ya Bueno Ok, gracias Mira ¿Hace cuánto No se hagan un beso? Uy, ahí me gustó la gata Ay, trajeron un pato Eso Al otro día Va a estar asado Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ahora el programa Reculiado, loco Ahora nos vamos Con la sorpresa Para Marianela Yo creo que le vendaría Los ojos Vimos música A este gran hombre Un galán En la mitad de Junior Pero gran hombre El pororo de la jueza ¿En serio? ¿Cuál jueza? ¿Cuál de todas las juezas? Ay, le dijo Mi amor Bueno Y el otro viejo Culeado No le interesa nada Mira, imagínate La Carmen Gloria Oh Weón Lo odio Bernardo Culeado Te odio, Bernardo Mira El viejo Cacha esa imagen Realmente llegaba El viejo Y ve eso ¿Qué? No le pasa nada ¿Por qué sería Quedarse conmigo Y no con él? Para visitarte más tiempo Más seguido Qué lindo ¿Cuánto Yo te ofrecí plata? ¿Te pagué? No ¿Te he obligado ¿Te he amenazado A hacer algo? No El niño está siendo iluminado Por el señor Y tú no lo escuchas Mamá ¿Qué? Oye, yo fui Yo fui al Jumbo Me escondí en la camioneta Y no me caché ¿Viste? El sábado No lo tocó Pobre cabros chicos Yo desaparecí un par de días Nunca nadie lo supo Pobre niñito culeado Ladies and gentlemen Damas y caballeros La sorpresa para el matrimonio La vuelta en el diablo Y el viejo Tomándose la cara Así, oh Qué wea Pasamos con los señores Luego salimos con los niños Sería mucho pedirte Si te pidieras un beso En este momento Sí, demasiado Demasiado Sí, demasiado Pero que te pese Si lo dejamos Para una segunda parte ¿Para una segunda parte? Sería mucho pedirte un beso Demasiado Lo hicieron pero pico Qué lindo fue conocer su mundo El viejo no está ni al metro Con esa familia Ni con la esposa Sí, vos demás Qué malísimo el programa Es malísimo Y a la vez repulento Oye, gracias por abrirme Las puertas de tu casa Tu acogida fue muy buena Me sentí como en mi casa Gracias a ti Julio Me enseñaste nuevas vivencias Yo me voy a agradecer Porque me tomaron en serio Un flight tensei A un par de cuicos a culiar Así fue Ese fue como el ¿Cómo se llama? El pitching Oigan, los quiero caleta De verdad Muchas gracias Chau, chau Oh, una casa de cercho